Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos el grupo de puericultura del sexto cuatrimestre. El día de hoy queremos presentarles nuestros trabajos de teatro infantil. Aquí les vamos a presentar algunos de nuestros trabajos realizados con diferentes materiales. Por aquí pueden ver, utilizamos bolsa de papel, utilizamos yeso para crear una máscara, utilizamos un calcetín para crear distintos animales o figuras, utilizamos también lo que es fieltro, utilizamos el papel maché para crear los personajes de la obra que ya les presentamos, utilizamos diferentes técnicas, diferentes materiales, y como podrán ver, pues cada una de mis compañeras utilizó su creatividad. También realizamos cabezas gigantes. Esto nos va a servir para crearles algunos cuentos, algunas obras de teatro a los niños. Y bueno, pues esto es nuestro trabajo. Y les agradecemos que nos hayan acompañado y que hayan puesto un poquito de su tiempo para ver nuestro trabajo. Muchas gracias. Universidad de Matehuala. 18 años. Educación que trasciende.